Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo pasa el día a día en uno de los lugares más fríos del planeta. En la actualidad tenemos esa imagen mental de que Japón es un país súper moderno y súper conectado entre sus urbes. Sin embargo, no siempre fue así. Si tomamos nada más un siglo antes, cualquier viaje desde Tokio hacia una de sus ciudades vecinas podía tomar días. Y como pudimos ver en el video pasado donde hablamos de una obra de Kagabata, él nos enseñó cómo era viajar por el país a principios del siglo XX. Pero antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, quiero hablarles un poco del contexto de cuándo se escribió la novela que vamos a hablar el día de hoy, País de Nieve. Este libro fue comenzado en 1935 en pleno militarismo japonés y con este Kagabata buscaba enseñarle a todos cómo era el estilo de vida de las comunidades de la actual Niigata. Esta región de Japón se encuentra al norte de Tokio y se encuentra separada de esta ciudad por una cordillera. Esto crea un fenómeno único en el mundo, donde se conjunta la humedad del mar de Japón con vientos fríos que llegan desde Siberia a partir de noviembre. Esta combinación provoca que en los momentos más álgidos de la temporada llegue a nevar hasta 4 metros de altura. Por eso el antiguo nombre de esta prefectura era Yukiguni, o como lo podríamos traducir en español, País de Nieve. Ya que nos ubicamos temporal y geográficamente, vamos a ver qué quería decir Kagabata sobre este lugar. Nuestro protagonista es Shimamura, un hombre de edad avanzada y con grandes recursos financieros que está viajando en tren, el único transporte que podía atravesar el invierno de Niigata. Él se encuentra viajando a un pequeño pueblo de la región, pero nunca se nos revela cuál, pero los expertos en el autor coinciden en que es el pueblo de Yuzawa. Shimamura viaja por una razón muy específica, va en encuentro de Komako, un aprendiz de geisha que lo dejó cautivado en un viaje anterior hace unos años. Intentará sacarse de la mente su frío matrimonio y su aburrida vida en la capital, viviendo un mes con la mujer que lo ha cautivado. Esta novela tiene muchos puntos de interés. Uno es cómo muestra las nuevas tecnologías de la época. El tren y el cine no son vistos como invasores, sino más bien como nuevos elementos que se van a integrar a una fuerte cultura nacional. Obviamente, la historia de amor es el foco central. Aunque para estándares actuales, ver a un hombre de casi tercera edad enamorándose de una mujer que le faltan unos años para tener la mayoría de edad, no es muy agradable. Pero eso sí, como es Kawabata, la belleza se expresa de manera exquisita, tanto en Komako, en sus bailes y pláticas, como en los hermosos paisajes nevados. Como dato curioso, la versión que podemos leer nosotros los hispanohablantes es la versión final final, esta sí es la buena. Esto porque el texto original fue publicado en la revista Bungae Shuyu en fascículos. Pero Kawabata no logró cumplir los tiempos de publicación, siendo cancelada en esa revista y Kawabata cambió el texto lo suficiente para publicarlo en otra, la revista Kaizo. En esta última termina la historia, pero no queda satisfecho con el final que escribió, por lo que para su publicación como un solo libro en 1937, cambió el final. Y no se quedaría ahí. En 1948 se reeditaría el libro y agregaría 5 capítulos más. Y nuevamente, otro final. Esto ya es información de otro video que haré en el futuro, pero les adelanto, existe una versión resumida en cuento. Pero ya lo veremos en otro momento. Yo clasificaría esta novela como indispensable. Impensable. Esta historia es un testimonio muy positivo sobre Japón entrando a una nueva etapa de su historia. Y muestra por completo la capacidad de Kawabata para hablar de la belleza. Y además, si son team frío como yo, se van a sentir en casa leyéndola. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Austral. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal!